Jota Muñoz, Night Prayers on the beat Como un satélite fichando cada paso que da Si no me coge el móvil lo voy a reventar Me cago en la puta que me vas a obligar Yo no lo quiero decir pero me vas a obligar Tienes que sonar en la radio Para que algún día te acuerdes de mi Aunque me escuches los chavales de tu barrio Quiero que tu lo hagas y sales de aquí A John McGill, tu llamame si te surges Nos vamos de viaje, pa' la France de Ruth Deja tu novia el Steve Furkel Quiero facturar 100k pero seguimos en el burger Me corto con un cúter, las venas Antes que ser otro puto esclavo más de la cadena Lo que saco es pa' invertir y pa' mi, para mi dream Que una carrera de mierda en cuatro años la hace cualquiera No quiero vivir pa' la factura y pa' gratar un jefe Yo quiero hacer factura, mi padre no lo entiende Que mi name te valga neto lo que te vale un Mercedes Espera aquí triunfa los tontos de internet o de la tele No, quiero vivir pa' las facturas, loco Quiero hacer facturas solo, no, no, no Para agradar a un jefe, no, no, no Me siento un Rockefeller con mi pa' tomando chivas Salir pronto pa' estar hasta tarde, volver hasta arriba Yo estoy triste aunque cobre, no soy feliz si follo Contas en tus tripas de mi lepo y action polo Que me habita quitándote la ropa bonita Ahora no sé qué somos pero ven y saltan chispas Quitándote la ropa bonita Y action polo que en tu tripa